Creo que es evidente que hay una situación de crisis desde el punto de vista de las instituciones porque no hay una, no se ve de parte de los actores políticos que haya conciencia en relación a la gravedad del momento. Vemos que el presidente Joe Biden se ha referido a la necesidad de que haya acuerdos a nivel del Congreso, porque lamentablemente esto depende mucho más de las leyes que de lo que el Ejecutivo puede hacer, es decir, de lo que puede hacer el presidente. Y si bien como lo refirieron al principio en el bloque anterior sobre la el ascenso, no solamente en términos de los efectivos de las masacres, de los más shootings, pero también de la venta de armas. Esa es una combinación terrible para un país donde culturalmente hay un un interés en defender la segunda enmienda como como un recurso que tienen los ciudadanos para armarse. Esa es la manera como se ve. Eso genera muchísima fricción por por aquello de que los actores políticos van a tratar de mantener a la gente segura de que sus derechos individuales y colectivos van a ser respetados. Esto genera muchísima discusión, debate en aquellos sectores que son activistas y que y que están conscientes de que se trata de un tema de derechos humanos fundamentalmente. Por eso para el presidente esto es un reto, porque él tiene que buscar traer a todos los lados a un mismo lugar en una negociación política. Ahora, desde el punto de vista social, ¿qué ha impulsado este número de 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 incidentes, de 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 situaciones? Porque sabemos que el año pasado, debido al confinamiento, la cifra bajó con respecto a otros años. Pero lo que ha ocurrido este año es que se ha repuntado con respecto a años anteriores y es una cifra realmente preocupante. Bueno, todas han sido preocupantes, pero la de este año es más significativa. ¿Qué pasa desde el punto de vista social que estos hechos violentos se han incrementado de forma tan notoria? Bueno, fíjate que ustedes lo referían. El año pasado se incrementaron, como siempre, cuando hay tiroteos, se incrementa la venta de armas. Pero este año, las razones que argumentan los expertos es que no se debe, siempre había un repunte de venta de armas cuando había tiroteos, pero que esta vez debido al aislamiento social que hemos vivido por la pandemia, algunos explican este repunte en la venta de armas precisamente en el efecto o las consecuencias del aislamiento social, el estrés de la pandemia, es decir, siempre se van a buscar explicaciones, causas que llevan a la gente a comprar armas. Pero lamentablemente, dada esta circunstancia, en estos últimos 12, 14 meses, ha habido motivos suficientes y lo hemos visto. Hemos visto, ayer hubo, el fin de semana hubo el tiroteo en Colorado. Yo vivo en Orlando, ayer hubo un tiroteo aquí en la oficina de inmigración de Orlando, es decir, esto se está convirtiendo en algo cotidiano, pero estamos hablando a diario, hay tiroteos, algunos de naturaleza masiva cuando son más de cuatro, y lo que nos preguntamos es si los actores políticos no pueden ponerse de acuerdo con esto. Porque, como lo han señalado ustedes, esto responde al lobby del NRA, de la Asociación Nacional de Rifles, responde también, por supuesto, al lobby de los que venden armas, de los que fabrican armas, porque no es solamente aquellos que predican el respeto a la segunda enmienda, aquí hay toda una industria, esto es un negocio, ese es el problema, y de ahí que, lamentablemente, el repunte de venta de armas sea solo un reflejo de una realidad muchísimo más grave. El presidente Biden ha calificado la situación como epidemia, epidemia de violencia, y usted hacía referencia, profesora, a la necesidad que tiene el presidente de unificar, digamos, a todos los sectores para poder frenar este problema. Pero, ¿cuánta oportunidad tiene de lograr unir a todos en torno al hecho de frenar estos hechos de violencia? Bueno, si estamos hablando de tiempo, hasta el año que viene con las elecciones de midterm, para lograr algo, y eso está difícil. ¿Por qué? Porque él también del lado del Partido Demócrata tiene gente como Joe Manchin, por ejemplo, que son defensores de la segunda enmienda desde esa perspectiva. Y ahí hay algo que es importante, que tiene que ser el framing, cómo tanto el presidente Biden como el Partido Demócrata manejan el mensaje en relación a esto, porque hay gente que lo que cree es que le van a quitar sus armas, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Y ahí lo que hay que dejar claro es que inclusive dentro del mismo Partido Republicano, un 77% de electores que se identifican como electores del Partido Republicano están de acuerdo con los background checks, con los antecedentes, la revisión de antecedentes. Entonces, no es un tema de que no haya conciencia de que es necesario hacer algo. El asunto es más de voluntad política. La gente se escuda en el tema electoral, que no quieren perder elecciones en estados rojos, en estados republicanos, pero es que los mismos republicanos favorecen el chequeo de antecedentes. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el NRA, el lobby de las armas. Eso es lo que hay que de verdad tratar de manejar desde el punto de vista del mensaje, porque la gente está convencida. Ahora, ¿habría una alternativa desde el punto de vista legislativo que permita a quienes están a favor y quienes están en contra del uso de armas y del control de armas, que pueden llegar a un acuerdo? Es decir, ¿podría haber un ajuste en estos proyectos que se están manejando en este momento para avanzar hacia una solución? A raíz de una reunión que hubo, creo que ayer, entre el presidente Biden y los cuatro, los dos de cada partido de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, en relación a la reforma policial. Si ellos son capaces de entenderse para una reforma de esa envergadura, ¿por qué no para las armas? Yo creo que eso es urgente. Y de verdad, el presidente Biden puede ser un mediador, pero realmente esto recae en la responsabilidad de tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano en el Congreso. Son ellos los que tienen que proponer un proyecto de ley que sea inclusivo, donde todos puedan estar de acuerdo, porque no se trata de eliminar la segunda enmienda desde el punto de vista práctico. Es simplemente regular la tenencia de armas. De eso se trata y eso le corresponde al Poder Legislativo.